Más Silva, Bogotá, Colombia, Argentina, conexiones, aquí estamos, bueno, uno en representación de la banda, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en Buenos Aires. Bienvenido, primera vez, no, ya has venido. Sí, el año pasado, exactamente en noviembre del año pasado, fue la primera venida, fue una primera aproximación y en esta ocasión estamos consolidando, recogiendo frutos y sembrando un poco más para un futuro. Un futuro que crece con estas conexiones Argentina-Colombia, hay más de 50.000 colombianos, se dice en Buenos Aires, lo dicen los datos estadísticos, pero también lo dicen los artistas que vienen todo el tiempo a conectarse y los argentinos que van allá. Está pasando muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo ves esta conexión entre Argentina y Colombia que se da mes a mes, año a año? Bueno, como tú dices, hay bastantes colombianos viviendo en Buenos Aires. También, bueno, Buenos Aires siempre es un referente, es una ciudad importante para venir a cautivar públicos. Y precisamente el otro día que fuimos a ver a Adelio Valdés en el Conex, es una cosa impresionante ver una orquesta de chicos jóvenes argentinos tocando un formato de cumbia que se escuchaba en Colombia hace 60 años, digamos. Es una cosa loca, ¿no? Unos chicos jóvenes tocando una música antigua, como ya no la escuchas en Colombia. Es decir, una orquesta así ya no existe en Colombia, existió. En este momento la cumbia que se hace en Colombia es de otro tipo, ¿no? Entonces un poquito un viaje al pasado fue una bonita experiencia. Tengo entendido que hay otras orquestas aquí también haciendo cosas similares, muchos DJs poniendo música colombiana y eso es una cosa interesante, digamos. Por suerte sucede eso, ¿verdad? Quizás en un momento el rock argentino fue a Colombia y llevó un sonido. Y ahora la cumbia y otros géneros como la salsa y variedades también colombianas están hace años aquí incorporadas por grupos locales. También personas que disfrutan de la rica esencia cultural de Colombia. Y bueno, vienen aquí a Buenos Aires. Hay una fecha realmente en escasos días, viernes, aquí en el Matienzo, ¿verdad? Van a estar presentándose. Exacto. Es la fecha que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, la única en la que estamos concentrando todos nuestros esfuerzos. Y bueno, vamos a estar aquí el viernes. Voy a estar con dos músicos más. Uno de ellos es un músico porteño, un amigo llamado Guilla Iroldi y con Junior Pacora que viene desde Perú y vamos a estar acá montando la fiesta acá en Matienzo. Montando la fiesta, linda palabra. Lina de la nación. Y los próximos planes, se regresa para Colombia, se continúa en la etapa creativa de la banda, hay nueva música. ¿Qué se viene? Sí, bueno, se viene el regreso a Colombia para terminar la gira con una última fecha que se hace el 6 de diciembre en Bogotá. Y luego viene, claro, sacar nuevo material en el 2015 y hacer viajes creativos por Colombia. Eso es un plan que está ya trazado a hacer viajes, no con propósitos de hacer giras ni presentaciones, sino puramente creativos, ¿no? De viajes para mamar, a mamar inspiración, digamos. Bueno, podemos sumarnos. Me parece muy divertido esa experiencia. Me gustaría participar. Les espero que quieran participar. ¿Y la fecha del 6 de diciembre es en Bogotá? Es en Bogotá, en un sitio que se llama Smoking Molly. Ahí se cierra la gira, juglaría de Llinasa, que empezó en Bogotá y termina en Bogotá. Hay que ir a Bogotá. Entonces, oh, aquí en Matienzo, el 28 de noviembre, mucho éxito. Bueno, un mensaje al público de Bogotá, un mensaje al público de Matienzo, un mensaje al público libre que los sigue y también el que los está conociendo, claro. Bueno, nada, invitarlos a la fecha que vamos a hacer acá en Matienzo, a toda la gente de Buenos Aires, que vengan. Masilva es una música que se puede bailar, que se puede escuchar. Es una música fronteriza, es una música para la gente que le gusta alejarse de los centros y de las cosas que están muy predeterminadas y les gusta adentrarse en terrenos fronterizos y limítrofes, digamos. Y ahora la pregunta divertida, ¿qué tenés en la mochila? La respuesta es libre, así que puede ser literal o puede ser creativa, como quieras. ¿Qué tenés en la mochila? En la mochila tengo un equeco, tengo un charango, tengo una gaita colombiana, hierba mate y café. Hierba mate y café. Gracias. La belleza está aquí mismo en tu corazón. La belleza está en ti misma aquí ahora.